Decía Monseñor William Iraeta que definitivamente los obispos, los discípulos, perdón, los discípulos luego tendrían que comprender que la transfiguración es el anticipo de la resurrección. Usted y yo también estamos invitados a vivir esa resurrección, la resurrección de Jesucristo, que también nosotros, él es el primero en la resurrección, pero también nosotros, junto con Monseñor San Oscar Almulfo Romero, como nos decía Monseñor William Iraeta, estamos también invitados a hacer vida a esa transfiguración. Así como nuestros santos, como nuestros mártires pudieron hacer vida a esa transformación, también nosotros podemos hacer vida a esa transformación, esa transformación maravillosa. Ahora es importantísimo este momento que estamos viviendo. Miren hermanas y hermanos, el gozo que se vive aquí no lo ha podido apagar ni la lluvia. La lluvia yo alcanzo a divisar desde acá que todavía cae, ¿verdad? Y veo y contemplo al pueblo de Dios reunido frente a Catedral Metropolitana con sus sombrillas, aguantando estoicamente el agua. ¿Por qué? Porque quieren vivir ese momento en el monte Tabor, como lo vivieron también los discípulos junto a Jesús. Quieren vivir ese momento de la transfiguración. Cada vez se acerca más la procesión, cada vez se acerca más la transfiguración. Ese momento que vamos a vivir, cada vez se acerca más la procesión. Y ahora tenemos con nosotros a otro hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Cristian Palma, tremendo gusto estar aquí con ustedes. Hemos venido haciendo diferentes reportajes junto con Fátima Lobo y otros hermanos. Y bueno, la lluvia no nos detuvo. Qué bueno, cuéntanos cómo estuvo esa experiencia, la salida que tuvieron desde allá bajo la lluvia. Fíjense que precisamente a la hora de las vísperas fue que se vino. Nosotros bromeamos, decíamos que era un diluvio realmente. Pero nos inspiró el amor a Jesús justamente. Ver por ejemplo a las diferentes cofradías, ver diferentes entidades de nuestros sacerdotes como el nuncio, el arzobispo, el cardenal. No se detuvieron. De pronto justamente cuando nos íbamos incorporando a la calle Rubén Darío, la lluvia azotó aún más. Y de pronto nosotros teníamos que hacer diferentes reportajes con mi hermana y dijimos no, vamos. O sea, si el Divino Salvador se está mojando, pues nosotros también. Qué alegría nos da saber que ni la lluvia pudo apagar ese regocijo. Y nuestro pueblo, junto con nuestros obispos, vienen recorriendo las calles de San Salvador. Después de tres años hermano, porque son tres años que no podíamos hacer eso. Saben, y algo muy curioso que pues Dios me da la oportunidad ahorita de contarlo. Es de que cuando estamos haciendo diferentes reportajes, miramos diferentes religiosas. Si no me equivoco, Sierpas de la Misericordia. Y me impactó ver un testimonio tan grande de que justamente bajo la lluvia había una religiosa rezando el Santo Rosario. Entonces nosotros dijimos, la vamos a entrevistar junto con Fátima Lobo. Y nos decía de que el Rosario precisamente lo estaba haciendo, pues pensando en todos los hermanos que de pronto viven en la precariedad, en la calle. Y ella nos decía, yo ahorita esa lluvia me ha hecho reflexionar que lo tengo todo y algunos hermanos no tienen nada materialmente. Y es precisamente a eso que nos invitó Monseñor William Iraeta durante su homilía allá en la Basílica del Sagrado Corazón. A que hagamos vida esta transfiguración en nosotros, llevándola hacia el que más lo necesita. Hablamos por supuestamente, especialmente de los pobres materiales, pero también hay pobres espirituales hermanos. Nuestro país necesita mucha fe, necesita que nosotros los cristianos demos testimonio. Y ese testimonio que nos acaba de compartir usted, de esta religiosa rezando el Rosario debajo de la lluvia, nos está poniendo de manifiesto que esa fe está viva. Esa fe, ese amor a nuestro Señor Jesucristo y pedir la intercesión de nuestra Madre ante tantas necesidades que tenemos en nuestro país, no está de más. Es importantísimo que todos nos involucremos y este momento especial que vivimos después de tres años, tiene que hacer que se ha vivido la fe en nuestros corazones. Una fe que por momentos, después de esta pandemia, ha parecido un poco marchita, un poco pasiva. Y precisamente yo creo que dentro de todo esto, ahí en Casita, pues también debemos de reflexionar qué es lo que Dios nos quiere decir. Justamente San Francisco de Asís miraba como una hermana, decía, se refería a San Francisco como la hermana lluvia. Y también algo que quisiera mencionar es de que por ahí en el diario de Sor Faustina, ella cuenta una vez, justamente ella fue al Santísimo y precisamente dentro del Santísimo, ella relata de que habían personas hablando, habían personas con el celular y Sor Faustina no se podía concentrar. Entonces ella salió y cuando salió al Santísimo, ella le decía a Dios, relata en el libro, de que por qué permitía esas cosas. Y justamente lo interesante es que Dios le quería hablar por medio de eso. Dios justamente habló con ella y le dijo, te hice pasar por esta tormenta para poder darte la virtud de la paciencia. Y de pronto pues se vino la lluvia, había mucha organización, de pronto pues los organizadores no tenían previsto eso, pero definitivamente podemos ver el amor tanto de nosotros como hijos y así de Dios para nosotros. Entonces en medio de todo eso es de reflexionar qué es lo que Dios nos quiere decir. En aquel entonces pues le quería mostrar la virtud de la paciencia a Sor Faustina, de pronto pues nosotros, a nosotros también este día, esta tarde, pues también nos quería mostrar la virtud de la paciencia. De pronto hay tantas cosas que podríamos hacer de lectura de este momento tan importante que estamos viviendo, hermano. Resulta que, como yo digo, reunirnos frente a Catedral Metropolitana, cuando ya vemos que están llegando nuestras autoridades eclesiales, acá frente están todos ellos ya reunidos, ya viene muy cerca el Divino Salvador del mundo. Y por supuesto nosotros estamos muy contentos, regocijados, de poder reunirnos después de tres años, de no haberlo hecho, poder gloriarnos como pueblo de Dios, a vivar esa fe que nos dé más paciencia, que nos dé más amor de pronto, para poder transformar la maldad en bondad, para poder transformar el espíritu de venganza en paz, en alegría. La tristeza que muchos están viviendo por las pérdidas de sus seres queridos luego de una pandemia, ha dejado mucha huella y ha dejado mucho dolor. Pero ahora el regocijo de ver a Jesucristo transfigurado, de probar ese pedacito de gloria de Dios, nos tiene que invitar también a salir de nuevo de nuestra tristeza, a vivir con alegría, a vivir con paciencia, a vivir con amor. Y de pronto también, hermano, usted no me dejará mentir en casita también, de pronto cuando nosotros le oramos a Dios, pues de pronto también a veces nos molestamos, porque quizás Él no nos respondió como nosotros queríamos, pero es de recordarnos pues lo que decimos en varias oraciones, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Justamente el mayor ejemplo es Jesús y asimismo su madre, nuestra madre, la Virgen María, que también nos ha acompañado, ella dijo hágase en mí lo que sea tu voluntad. Y precisamente pues en esta tarde también hemos vivido, le hemos dicho a Dios que se haga su voluntad y bajo cualquier situación pues nosotros hemos vivido. Y yo creo, hermana, que también podemos recalcar el hecho de poder valorar aún más las cosas. Hace tres años de pronto estábamos un poco cabizbajos, no vamos a ir a la plaza, no vamos a hacer la procesión. Ahora hemos regresado, sí se vino la lluvia, pero siempre debe pensar, hermanos, que lo bueno debe resaltarse. De pronto si hay negatividad no es de dejar que eso nos ponga tristes. Y es realmente decirles verdad, aquí estamos con mi hermano bajo techo, verdad, contentos, y queremos pensar en aquella persona que está ahora de pronto viéndonos en su hogar, que a lo mejor está enfermo o enferma, solo o sola, pero decirle que en este momento nosotras y nosotros unidos aquí como pueblo de Dios, queremos hacerlo sentir a usted, aquí, aquí en este lugar, gracias a los medios católicos que no les ha importado tampoco mojarse ni sufrir ningún tipo de... O que se ruinen los equipos. O que se ruinen los equipos. No les ha importado. Ellos quieren que usted, que esté en casita, se sienta aquí con nosotros porque su enfermedad de pronto no le ha permitido estar acá o su edad también no le ha permitido estar acá. Pero nosotros queremos hacerlo sentir presente aquí, esa alegría. Vemos que ya la conferencia episcopal está llegando aquí a Catedral con su sombrillita y todo, verdad, caminando con alegría. Cada vez se escuchan más cerca los cohetes. Eso quiere decir que ya está cerca la imagen del divino Salvador del mundo. Y por supuesto, usted ahora va a poder presenciar y va a poder ser parte de ese pueblo de Dios gracias a estos medios católicos que con mucho amor están haciendo todo su mejor esfuerzo para que usted pueda presenciar una vez más la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo aquí en Catedral Metropolitana. Saludos muy especiales a todas las personas que están a través de los medios, de las radios, de TV, de las redes sociales. Vemos que hay más de 600 personas conectadas. Por ahí yo miraba un experimento social pero ahorita justamente estamos viendo en sus pantallas estamos viendo la imagen del divino Salvador del mundo que dentro de un minuto va a ser transfigurado, hermano. ¡Que vive el divino Salvador del mundo! ¡Que vive el divino Salvador del mundo! ¡Mire qué belleza! Yo no había podido contemplarlo porque estamos acá dentro de Catedral pero ¡qué belleza! ¡Qué vestimenta más hermosa! ¿Usted sí la pudo contemplar, hermano? La pude contemplar. De pronto tiene detalles por ahí dorados una vestimenta entre gris y celeste y las flores que pues adornaban toda la urna. Algo que también quiero recalcar es de que justamente las diferentes cofradías y hermandades que también han cargado, hermana que no les ha importado la lluvia podemos ver la magnitud la urna es bastante grande pero a pesar de la lluvia de cualquier cosa pues se pudo cargar. ¡Mire qué belleza, hermano! Usted fue un privilegiado igual que quienes estuvieron allá en la Basílica pudiendo contemplar esa hermosura del divino Salvador del mundo sintiéndonos como que estuviera somos en el Monte Tabor con Él contemplando su divinidad contemplando su gloria. Divino Salvador del mundo por favor, Divino Salvador del mundo haz que tu pueblo reviva haz que tu pueblo viva el amor haz que tu pueblo viva la solidaridad que tu pueblo, Divino Salvador del mundo pueda experimentar esa transfiguración que no haya entre nosotros espíritu de odio sino que espíritu de amor que entre los salvadoreños y las salvadoreñas aflore la solidaridad para que aquellas y aquellos que lo necesitan puedan sentir tu presencia a través de nosotros, hermano solo así, solo así podemos transfigurar el Salvador. Debemos de sacar la reflexión a que nos invita el Santo Evangelio por medio de la transfiguración de pronto vamos a ver que la vestimenta de Él va a cambiar a blanco pero llevémoslo a la realidad también lo que Jesús quiere en este día es poder cambiar nuestro corazón esta es una hermosa oportunidad para decirle a Jesús Jesús cambia mi corazón Jesús cambia mi mente quiero ser una buena persona quiero ser un testimonio tuyo quiero que todos los días las personas que están a mi alrededor puedan verte a ti en mí definitivamente con nuestra fuerza, hermana nunca vamos a llegar a nada y esta oportunidad que Dios nos ha dado de volvernos a reunir debemos de aprovecharla. Y esa es la belleza del eslogan que este año tiene la celebración Divino Salvador del Mundo ilumina nuestro caminar con la esperanza que vivieron nuestros mártires hermanos la esperanza algo que lamentablemente creo yo que en muchos corazones se ha perdido hay personas y jóvenes sobre todo lastimosamente que viven muy sin esperanzas con pocas esperanzas viendo solo lo negativo de este mundo es cierto hay cosas negativas pero no podemos pensar solo en lo negativo Jesucristo hermanas y hermanas nos invita a ser personas de esperanza a vivir con alegría aún en medio de la tristeza a ser luz en medio de la tiniebla nuestros mártires San Oscar, Arnulfo Romero vivieron tiempos turbulentos tiempos difíciles pero perdieron la esperanza claro que no la perdieron lucharon hasta el último momento siendo fieles a la palabra del Señor y como nos decían ahora temprano también la clave para poder experimentar la resurrección la transfiguración es precisamente la fidelidad a la palabra de Dios y exactamente como se tal cual lo menciona para poder llegar a la resurrección para poder llegar al momento de la resurrección debemos de pasar por una pasión justamente Jesús nos lo demostró que de pronto antes de padecer pues la gente le aplaudía de pronto la gente en ese domingo de Ramos levantaban las palmas y le decían rey etcétera osana pero los cuatro días ya lo estaban entregando entonces es de saber que seguir a Cristo no es fácil Jesús jamás nos ha prometido que vamos a vivir en paz que vamos a tener una vida live como decimos de pronto sin problemas sin dificultades pero lo que sí Jesús ha prometido es salvarnos justamente de esa situación que nosotros podamos reconocer que necesitamos de Él y así mismo Él con su amor con su poder sacarnos de eso así que no hay resurrección sin pasión de Cristo antes así es de hecho el momento de la transfiguración que vivieron los discípulos que fueron testigos Santiago Juan y Pedro fueron testigos de esa transfiguración fue previa precisamente unos pocos días antes de que Jesús entrara a Jerusalén para vivir su pasión de hecho yo les decía hace algunos momentos a mis hermanos que también momentos días antes de ver la transfiguración Jesús les había recordado y les había dicho el que me niegue a mí ante los hombres yo les negaré a ellos ante mi Padre son palabras que son duras pero que nos invitan a la fidelidad a la fidelidad a las palabras de Jesús a la fidelidad al Evangelio a ser cristianos fieles a dar testimonio de Jesús allí donde se necesita dar testimonio no donde todo está bonito no donde todos son buenos no donde todos son cristianos por decirlo así comprometidos ahí donde no te conocen a Jesús ahí donde no vive Jesús ahí donde está el dolor ahí donde está el sufrimiento ahí debe haber un cristiano que lleve paz que lleve amor que lleve consuelo esa es la clave del cristiano ese debe de ser el distintivo del cristiano hermano y de pronto somos muy buenos orando hermana de pronto podemos decir yo hago tres rosarios en el día yo voy misa a diario pero es de reflexionar cómo estamos siendo con nuestro prójimo de pronto podemos hacer muchos sacrificios pero si nosotros no mostramos el amor de Jesús con los demás va a ser en vano y justamente pues en esta tarde hemos visto el amor también a Jesús de todos los católicos de pronto quizás por la lluvia usted no pudo venir pero la plaza pues ya ahorita gracias a nuestro Dios a pesar de cualquier dificultad está llena los hermanos están cubriéndose con su paraguas y pues confiando en su providencia confiando en su amor no nos vamos a enfermar vamos a tener la fe recta que Dios aquí nos tiene y nos va a salvar divino salvador divino salvador del mundo ilumina nuestro caminar con esperanza que vivieron nuestros mártires aquí estamos todos con esa esperanza de pueblo salvadoreño de pueblo cristiano de pueblo reunido frente a catedral metropolitana junto con todas las autoridades eclesiásticas con los obispos los sacerdotes las religiosas los religiosos que no han tampoco junto al pueblo escatimado ningún sacrificio para poder vivir con alegría esta transfiguración vamos a estar pendientes de ese cambio que en este momento se va a dar para que puedan enlazar con nosotros los hermanos que nos acompañan seguramente frente a catedral en este momento y que están más allí ¿verdad? debajo del agua también hermano también algo que también quería mencionar no quiero irme sin decirlo hay mucha gente en silla de ruedas cuando veníamos en la procesión en la calle ahí pude ver muchísima gente en silla de ruedas por ahí mirábamos que había hermanos que al ver la imagen del divino salvador lloraban justamente pues le rodaban las lágrimas así que es de vivir esta gran fiesta le vamos a vivir y nos vamos ahora precisamente frente a catedral metropolitana para poder ser testigos de lo que se va a presenciar ya que han llegado ya nuestros obispos ya está ahí el señor arzobispo también y toda la conferencia epicopal el núcleo apostólico nuestro cardenal vamos entonces frente a catedral a la tarima se mojó hermano todo 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 si veníamos empapados si ahorita temblando estaba si nos mojábamos pero así yo no quise no quiera como dijiste que no se va a ir nunca no vale como dijiste si nos ha llegado a la tarima si nos ha llegado a la tarima de la tarima de la tarima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ahora escucharemos el mensaje que será dirigido por su eminencia reverendísima, el señor Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Una procesión pasada por agua hemos tenido este año. Les saludo a ustedes aquí presentes, a los del país y a los del resto del mundo, que están atentos a este momento tan grande en esta historia religiosa del Salvador. Gracias, señor Luz, por estar con nosotros, con su secretario, el señor Eduardo, gracias a la señora Soís, gracias al señor William. Sacerdotes, religiosas, seminaristas, pueblo de Dios en general. Nos dice el Evangelio de San Lucas que Jesús emprendió un largo viaje hacia Jerusalén, que terminaría en el Calvario para salvar al mundo. En ese camino hay tres momentos clave. Y el primero es en Cesará de Filipo, lugar donde nace el río Jordán. Jesús siente que le van abandonando las multitudes y que la hostilidad de los dirigentes del pueblo le atacan sin misericordia. Y después de preguntar a sus discípulos qué dice la gente sobre él, pasa a lo que realmente le interesa. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pero responde correctamente. Pero cuando Jesús hace el primer anuncio de su pasión, le llama a parte para tratar de disuadirlo. Jesús le increpa con severidad. Ponte detrás de mí, Satanás. Este es el segundo mensaje. La salvación pasa por la cruz. El maestro va adelante. El discípulo va detrás. Poniendo sus pies en donde los puso Jesús. Hay un simbolismo muy bello en el logo de la peregrinación a la cuna del profeta. El artista tuvo la genialidad de ver en el mapa del Salvador la imagen de una huella de un pie. En este caso sería la huella del maestro, cuyo nombre lleva a nuestro país. Dentro de esa huella, este año se colocó una cruz y en la cruz la palma del martirio. Cada año el lema cambia. En esta ocasión fue San Romero y los mártires, esperanza para nuestro pueblo. Repitamos. San Romero y los mártires, esperanza para nuestro pueblo. Una vez más. San Romero y los mártires, esperanza para nuestro pueblo. Esperanza y martirio es también el lema de nuestras fiestas agostinas. Es así. Divino Salvador del mundo ilumina nuestro caminar con la esperanza que vivieron nuestros mártires. Vamos a hacerlo por partes. Divino Salvador del mundo ilumina nuestro caminar con la esperanza que vivieron nuestros mártires. Con la esperanza que vivieron nuestros mártires. Hace pocos días visité una parroquia donde está enterrado un sacerdote que murió asesinado, un mártir. Me arrodillé lleno de tristeza ante su tumba, sumamente descuidada, en la que no había ni siquiera una flor. Pregunté después quiénes la habían conocido y sus tres manos se levantaron. Y me dije, sin memoria no hay futuro, ni para el país ni para la iglesia. Ayer recordamos a otro de nuestros mártires, el padre Napoleón Alirio Macías, que murió asesinado dentro del templo de San Zeban, Catalina, un día como el 4 de agosto de 1979. Monseñor Romero y Monseñor Rivera fueron a los funerales. Nuestro santo pastor les dejó un bello comentario sobre este testimonio martirial. Monseñor Rivera presidió la misa exequial. El martirio sigue siendo una realidad también en estos días. En nuestra región el caso más horrendo es el de la persecución que sufre la iglesia de Nicaragua. El CELAN, que agrupa a los unifos de América Latina, ha expresado su solidaridad a la que nos unimos nosotros plenamente. Esta es parte de su pronunciamiento. Dice así el mensaje. El CELAN expresa su cercanía a la iglesia nicaragüense ante los constantes hostigamientos de las autoridades gubernamentales. Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente. Le manifestamos nuestra solidaridad y cercanía. Por eso, dice, acompañamos a nuestros hermanos que por distintos caminos buscan ser voz de los que no tienen voz, para construir un diálogo capaz de trazar un camino de unidad y de paz. En El Salvador, nos encontramos otra clase de martirio, en el que sufren las madres que siguen llorando a sus hijos e o hijas desaparecidos. El de las familias que no saben si alguno de sus seres queridos fue arrojado a la fosa de una casa en Chalzoapa. El de las madres que tienen hijos sufriendo condiciones infrahumanas en centros penales. No importa si son inocentes o culpables, porque todos tienen el derecho a un tratamiento digno y a una oportunidad para rehacer sus vidas. El de los jóvenes a quienes les han robado sus sueños, que se ven obligados a emigrar. Los que están presos, unos son culpables, otros son inocentes. El culpable tiene que afrontar las consecuencias de sus actos criminales. No puedo dejar de pensionar el martirio de muchos de nuestros periodistas. Decíamos, señor Romero, el periodista o dice la verdad o no es periodista. Un gran escritor lo define como el historiador del instante. Y San Juan Pablo II afirma que no se puede dialogar sin estar bien informados. Su fiesta fue el 31 de julio y deseo expresarles el profundo aprecio que les tiene la iglesia. Sé que no es fácil permanecer fieles a su importante misión. Y que, como dice el Papa Francisco, algunos medios de comunicación pueden vender como verdad la más burda mentira. Les necesitamos fieles a su misión y que sepan dar voz a las diversas confiniones para construir juntos el país que queremos. O mejor, el país que Dios sueña para sus hijos e hijas de esta bendita tierra. Monseñor Romero, en su último homilía dominical, inmediatamente después de su vehemente y amado que cese la represión, dijo, fue una de sus últimas palabras en la Biblia que ha cerrado el corazón, dijo, la iglesia predica su liberación tal como la hemos estudiado hoy en la Sagrada Escritura. Una liberación que tiene por encima de todo el respeto a la dignidad de la persona. La salvación del bien común del pueblo. La trascendencia que mira ante todo a Dios y solo de Dios deriva su esperanza y su fuerza. La esperanza no es que está en Jesucristo. Yo siempre diré cómo lograba cada domingo, aún en los tiempos más oscuros, comunicar esperanza. No es una esperanza falsa, no es una esperanza ingenua, sino la esperanza que se basa en aquel que dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Dice el Papa Francisco, la esperanza no defrauda. La esperanza del Señor, cuántas veces en nuestra vida las esperanzas se desvanecen, cuántas veces las esperanzas que llevamos en el corazón no se realizan. Nuestra esperanza de cristianos es fuerte, segura, sólida en esta tierra donde Dios nos ha llamado a caminar y está abierta a la eternidad porque está fundada en Dios, que es siempre fiel. No debemos olvidarlo, Dios es siempre fiel con nosotros. Pero esa esperanza nos plantea, sobre todo a los pastores, asumir los tres desafíos que el Santo Padre propuso a la Iglesia en Canadá. En primer lugar, volver al primer anuncio, al carisma, para que la gente tenga realmente un encuentro personal con Jesucristo. En segundo lugar, la credibilidad o testimonio, para que se vea que lo que predicamos tratamos de vivirlo. Y en tercer lugar, la fraternidad. Es decir, aprender a vivir como hermanos y hermanas. Le damos al Señor transfigurado la gracia de caminar juntos, orar juntos y trabajar juntos. Repitamos. Caminar juntos. Caminar juntos. Orar juntos. Orar juntos. Trabajar juntos. Trabajar juntos. Un beso. Todavía no se necesita de esta cosa desesperadamente. El Santo Padre Hijo también en Canadá. De lo contrario, el odio, perdón, al amor no es el odio, sino la indiferencia. Esta tarde pensemos, ¿qué nos está pasando? ¿Nos hemos hecho indiferentes al dolor del prójimo? ¿Al futuro del país? Esta noche de Señor transfigurado, hagamos el propósito de seguir luchando por nuestra transfiguración. Sobre todo en nuestra propia vida, en la familia y en nuestra sociedad. La familia, por favor. La familia, dice el Papa Francisco, es el mejor invento de Dios. Esta tarde tenemos aquí familias que están con sus niños y niñas, mostrándoles el camino de la fe en esta tradición tan linda de la transfiguración. Como familia, pues, no olvidemos nuestra misión. Dice el Papa Juan Pablo, familia, santuario de la vida, santuario del amor. Sea lo que eres. Sin familia, no hay futuro para la patria ni para la iglesia. Familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza unida, permanece unida. De una salvadora del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. De una salvadora del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Agradecemos al Señor Cardenal por este hermoso mensaje que nos ha regalado en este solemne acto de la transfiguración del Señor. Y en este momento presenciaremos como el divino salvador del mundo se esconde de la vista nuestra para poder transfigurarse. ¡Que vive el divino salvador del mundo! ¡Que vive el divino salvador del mundo! ¡Que vive el divino salvador del mundo! ¡Fuerte el aplauso al divino salvador del mundo! ¡Que se escuchen esas palmas! Divino salvador del mundo, divino salvador del mundo, divino salvador del mundo, salva la nación que lleva tu nombre. ¡Que vive el divino salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Regalémosle fuerte aplauso al divino salvador del mundo! ¡Que hoy se esconde de nosotros para transfigurarse! Y ese mundo o ese globo simboliza esa nube que aparece en el Evangelio. Que de dicha nube surgirán unas palabras. Este es mi Hijo amado en quien pongo mis complacencias. ¡Escuchadle! Y así vemos como desaparece el divino salvador del mundo. Y luego saldrá vestido de blanco totalmente. Y es así como se transfigura en nuestros corazones. ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva! Vamos levantando nuestros pañuelos. Vamos levantando nuestras banderitas. Nuestras sombrías. Les damos vuelta. Ya más o menos creo que algunos saben cómo. Como señal de júbilo también. Algunos quizás se nos mojó el pañuelito. Así que movamos esas sombrías. Movamos esas sombrías. Porque dentro de poco veremos cómo surge nuevamente el divino salvador del mundo. Con una túnica más blanca que la nieve. ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Más fuerte que retumbe esta plaza! ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Fuerte el aplauso a nuestro excelso patrono! ¡Que viva el divino salvador del mundo! 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 ¡Que viva! ¡Que viva el divino salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia católica! ¡Que viva nuestra madre santísima la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva nuestros pastores! ¡Que viva! ¡Que viva los religiosos y religiosas! ¡Que viva todo el pueblo santo de Dios! ¡Que viva! ¡Fuerte el aplauso al divino salvador del mundo! ¡Fuerte el aplauso al divino salvador del mundo! Este camino sinodal que nos ha mandado el Papa Francisco Ese camino de escucharnos, de caminar juntos De que si uno cae pues el otro hermano lo levanta Y siguen caminando Y esa es la fe Es la fe de nuestra iglesia De nuestra iglesia salvadoreña Caminar juntos Caminar en clave de sinodalidad Por eso es importante Que nosotros con un corazón dispuesto Podamos pedirle eso al divino salvador del mundo Que transfigure nuestros corazones Que transfigure nuestras vidas Que cuando lleguemos a nuestros hogares No seamos los mismos Seamos más alegres Podamos evangelizar con la sonrisa Porque verdaderamente el Señor Se ha transfigurado en nuestros corazones Que viva el divino salvador del mundo Que viva el divino salvador del mundo Que viva el divino salvador del mundo Que viva ¿Dónde están esos pañuelos? Esas banderas Levantémoslas con júbilo Cuando menos sintamos el divino salvador Irá saliendo de ese mundo ¿No? De ese mundo irá saliendo el divino salvador del mundo Pero es importante escuchar las palabras de Dios también Este es mi hijo amado En quien pongo mis complacencias Escuchadle Escuchemos a Dios A través de nuestros pastores Porque así Dios los utiliza a ellos Para que puedan guiarnos a cada uno de nosotros Así que Que viva el divino salvador del mundo Que viva el divino salvador del mundo Como que ya nos estamos durmiendo Hay que ir levantando esos pañuelitos Hay que irnos levantando Hay que irlos levantando ya Como señal de júbilo Levantemos esos pañuelos Levantemos esas banderas Que por ahí vi De unos hermanos hondureños también A quien les mandamos un saludo Gracias por unirse a nuestra celebración Regalémosles un fuerte aplauso A todos los extranjeros que nos visitan Esta es su casa Esta es la casa del divino salvador del mundo Este es el tabor salvadoreño Que viva el divino salvador del mundo Que viva Que viva la iglesia católica Que viva Que viva nuestra madre santísima la virgen María Que viva Divino salvador del mundo Salva la nación que lleva tu nombre Más fuerte Divino salvador del mundo Que retumbe esta plaza Que viva el divino salvador del mundo Que viva Divino salvador del mundo Salva la nación que lleva tu nombre Divino salvador del mundo Salva la nación que lleva tu nombre Divino salvador del mundo Salva la nación que lleva tu nombre Ya está Estamos próximos a ver Ese momento de la transfiguración Así que hay que ir levantando esos pañuelitos No los dejemos abajo Levantémoslos Levantémoslos como señal de júbilo Yo voy a levantar mis páginas Que tengo por acá Para acompañarles a ustedes Así que levantemos esos pañuelitos Porque ya dentro de poco también Vamos a entonar el himno Al divino salvador del mundo Que viva el divino salvador del mundo Que viva el divino salvador del mundo Arriba esos pañuelos Arriba esas banderas Que viva el excelso patrono Que viva el divino salvador del mundo Que bueno es que estemos reunidos acá Para darle gracias a Dios por la vida Porque nos preservó En esta pandemia que aún no ha terminado Y es importante que lo tengamos en cuenta Así que respetemos siempre Los protocolos de bioseguridad Utilizar mascarilla Utilizar alcohol en gel Para pues poder cuidarnos De esta pandemia Así que es un momento De agradecer también al Señor Es un momento de orar Frente al Señor Y decirle gracias Gracias porque nos regalaste la vida Gracias porque por tu providencia Estamos aquí Y como se los decía Decía al inicio En el 2020 Había una señora En esta barda de acá Enfrente Yo estaba Cubriendo El evento Y el Señor Y la señora me dijo Ahora Vengo No podía quedarme Sin ver al divino salvador del mundo Porque no sé Si el otro año Lo voy a ver Pero lo voy a ver ya Ahí arribita en el cielo Y fueron palabras Que se me quedaron a mi marcadas Siempre que me acuerdo Oro Rezo por la señora Que venía con una fe Impresionante Que a sus 95 años Se hincó Y le rezó Al divino salvador del mundo Así que hoy sí Vamos poniendo nuestra mirada Al mundo Ya vemos Al divino salvador del mundo Un grito de júbilo Al divino salvador del mundo Levantemos nuestros pañuelos Levantemos nuestras banderas Ya vemos salir Al divino salvador del mundo Transfigurado Que así como se transfigura En ese monumento Se transfigura En nuestros corazones Un grito de júbilo Al divino salvador del mundo Que vive el divino salvador del mundo Que vive el divino salvador del mundo Que vive el divino salvador del mundo Fuerte el aplauso Al divino salvador del mundo Que se escuche Que retumbe esta plaza Donde estamos reunidos Y así se transfiguró El divino salvador del mundo Arriba nuestros pañuelos Arriba nuestra bandera Que vive el divino salvador del mundo 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 Un grito de júbilo Al divino salvador del mundo Fuerte el aplauso al Divino Salvador del mundo Que se ha transfigurado en nuestros corazones Y ha transfigurado también nuestras vidas Bendito sea Salvador Divino Divino Salvador del mundo A tus plantas divinas nos pasamos Adorando a tu extensa majestad La tierra te regace con tu sangre Con tu amor te canta agradecida Eres camino, luz de la vida Eres rey de los siglos inmediatos Bendito sea Salvador Divino Lógico de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos pasamos Adorando tu extensa majestad Bendito sea de tu gloria el universo La palanca de apóstoles hermosa Provea tu trono y la mansión gloriosa Resuena en tu cántico eternal Bendito sea Salvador Divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos pasamos Adorando tu extensa majestad Ayer insignia en el coro de profeta El porturado ejército luciente De Martínez con gozo indefinido Tu nombre nunca cesa de alaban Bendito sea Salvador Divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos pasamos Adorando tu extensa majestad Bendito sea el amor enormemente Tu poder y tu grandeza Que eres el Dios de espléndida belleza Que eres el Dios de amor y de bondad Bendito sea Salvador Divino Los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos pasamos Adorando tu extensa majestad Eres Señor de todo lo creado El monarca supremo de la gloria Bendito sea Salvador Divino Sobre el mundo falanza luz y fe Bendito sea Salvador Divino Dios hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas nos pasamos Adorando tu extensa majestad Que eres el Señor que va para tus hijos Con tu sangre con tu extensa majestad Y en la mansión en santos elegidos Te pedimos que eres el Señor que va para tus hijos Bendito sea Salvador Divino Bendito sea Salvador Divino Bendito sea Salvador Divino Bendito sea Salvador Divino Adorando tu extensa majestad Adorando tu extensa majestad Bendito sea Salvador Divino Bendito sea Salvador Divino Bendito sea Salvador Indico Bendito sea Salvador Divino Y en la mansión en santos elegidos Y en la mansión en santos elegidos Tiene familia, luz eterna, vida, que vede los siglos de inmortar. Que no se hace nada porque viene, casi no se hace nada con la boca. La luna transcribida con sus manos, adoran, los acercan a las que están. Que no está de tu gloria el universo, al ángel de apóstoles hermosos, rodea a tu flor. Y nada más de tu corazón, beso y maer, tu cántico en verdad. La luna transcribida con sus manos, adoran, los acercan a las que están. Que no se hace nada porque viene, casi no se hace nada con la boca. La luna transcribida con sus manos, adoran, los acercan a las que están. La luna transcribida con sus manos, adoran, los acercan a las que están. Que no se hace nada con sus manos, adoran, los acercan a las que están. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fuertes aplausos, esas palmas para el Divino Salvador del Mundo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso al Divino Salvador del Mundo! ¡Un grito de júbilo al Divino Salvador del Mundo! Ahora, con mucho orgullo, nos disponemos a entonar las notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 Nos disponemos a cantar el himno al divino Salvador del mundo. Sacamos nuestros pañuelos como señal de júbilo y alegría, pues nos hemos transfigurado con Cristo. Música La tierra que regaste con tu sangre, hijos de amor, de santa cabecita, eres camino a llucar en la vida, eres rey de los siglos inmortales. Música Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas los buscamos, adorando su excesa majestad. Música 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 Que viva el divino Salvador del mundo. Que viva. Fuerte el aplauso al divino Salvador del mundo. Que se escuche ese aplauso. Música Antes de invocar la bendición de Dios, queremos felicitar esta actitud de tanta fe de parte de todos para manifestarse, para manifestarse aún bajo de la lluvia, con tanta alegría y amor al divino Salvador del mundo. Le felicitamos de corazón, les animamos a seguir adelante y el divino Salvador sabrá bendecir a cada uno, a sus familias y a la nación entera. Música Vamos ahora a invocar la bendición de Dios sobre todos ustedes y sobre todas las personas que están con nosotros a través de los medios. Pido al Señor Nuncio Apostoli, al Señor Cardenal, al Monseñor William, que unidos a este servidor, demos la bendición de Dios a todos. Música Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Cristo, el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. ¡Que viva! 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 Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos mostramos, adorando a tu excelsa majestad. Que no cesa de tu gloria el universo, la palangre de apóstoles hermosa, rodea tu trono y la mansión gloriosa, resuena a él tu cántico eterno. Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos mostramos, adorando a tu excelsa majestad. Aquel insignia y coro de profetas, el posturado ejército luciente, lleva el firendo, gozo y deficiente, un hombre en un humo se tensan de alabar. Aquellos hermanos que deseen pasar a venerar la imagen del divino Salvador, pueden acceder por el costado poniente, al lado del palacio nacional, pueden acceder a la catedral, aquellos que deseen venerar la imagen del divino Salvador del mundo. ¡Viva el divino Salvador del mundo! ¡Viva el divino Salvador del mundo! Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos mostramos, adorando a tu excelsa majestad. ¡Viva el divino Salvador del mundo! Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos mostramos, adorando a tu excelsa majestad. Señor de todo lo creado, el monarca supremo de la gloria, de ti espera a la iglesia la victoria, sobre el mundo falance, luz y fe. Bendito sea Salvador del mundo! Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos mostramos, adorando a tu excelsa majestad. Piedad Señor, ¡Piedad señor! Con tu sangre preciosas rediminos, y en la mansión de santos elegidos, te pedimos, nos lleves a gozar. Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas los mostramos, adorando a tu excelsa majestad Bendito sea Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos A tus plantas divinas los mostramos, adorando a tu excelsa majestad La tierra que regaste con tu sangre, y nos de amor te canta agradecida Eres camino, luz, eterna vida, eres rey de los siglos inmortalos